Iglesia de Dios, pide a la iglesia de Cristo Jesús Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Un milagro, Dios quiere hacer en mí Un milagro, Dios quiere hacer en ti Jesucristo quiere salvarte, quiere ayudarte Y hacerte bien Y un milagro, Dios quiere hacer en ti Un milagro, Dios quiere hacer en ti Jesucristo quiere salvarte, quiere ayudarte Y hacerte bien Que bueno es mi Señor Que Él me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que Él me deja vivir Que bueno es mi Señor Aleluya Que bueno es el Señor Que Él me deja vivir ¡Gracias! 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 Porque Jehová ¡Gracias! 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 Yo seguiré confiando, esperando que algún día tú me respondas Pues mi vida ha guardado y no comprendo, al mundo no regreso nunca, nunca Y me han rodeado hasta la muerte, en la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte, es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme señor agradecerte, es todo lo que traigo aquí en mi mente Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios Así y así Vamos se alaba Dios hermano Así y así, así se alaba Dios Así y así, así se alaba Dios David danzaba David danzaba Y el alma sonaba Yo estoy sintiendo el poder Yo estoy sintiendo el poder Yo estoy sintiendo el poder del Santo Espíritu 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 de Dios No anderlas cadenas Y no da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lleno Tú me libraste del infierno y de la muerte Y nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, Él me ha desamparado Y en el día de prueba, en el día oscuro El grito nunca me desamparará Gloria a Dios Mantenga la adoración ahí hermano, mantenga la adoración Mantenga la adoración ahí, aleluya Bendito, bendito sea su nombre Alabado, alabado, alabado sea su nombre hasta ahora Se mueve, se mueve la gloria de Dios, aleluya Ay, 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 se mueve la gloria de Dios hermano, aleluya Si usted quiere lo siente hasta ahora, aleluya Bendito sea Dios, aleluya, te adoramos Vamos a cantar ese canto que dice Dios está aquí, aleluya No le baje, no le baje la adoración hermano, aleluya Gloria a Dios, te adoramos, te adoramos Vamos a cantar ese canto para honrar y glorificar el nombre de Dios Dios está aquí, aleluya Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que yo respiro en este momento Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que yo respiro en este momento Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír Y Dios está aquí, aleluya Y Dios está aquí, aleluya Y Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que yo ahora respiro Tan cierto como la mañana se le va al sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Y yo le puedo sentir a mi lado en este mismo instante Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir Ay santo, 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 santo Mi corazón te adora Señor Mi corazón solo sabe decir Santo eres tu Señor Mi corazón te adora Señor Toda la gloria para ti Señor está hoy Gracias Dios amado por esta oportunidad Gracias por este día Dios eterno a la gloria Donde podemos adorarte Y el Espíritu de Dios Claro que sí Y el Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Él está aquí para consolar Deja que el Señor toque tu corazón hasta ahora Aleluya Una besada Y el Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Él está aquí para consolar Él está aquí para liberar Él está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Vamos cántalo Muévete en mí Muévete en mí Señor Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Ay Dios Espíritu Muévete en mí Todo es posible Si puede creer Hermano, hermano Esta hora, aleluya Todo es posible Si puede creer Él se mueve Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedo creer Si puedo creer Se mueve la mano de mi Dios Todo es posible Todo es posible Si puede creer ¿Cuánto pueden creer Al Señor Esta hora? Alabado, alabado Sea tu nombre Jesús Grande, grande